Cada embarazo es diferente y cada persona, cada mamá ocupa apoyo, ¿verdad? No importa si es su primer hijo, su tercer hijo, su quinto hijo y ellas también pueden ofrecer mucho este programa porque tienen esa experiencia y siempre podemos aprender de uno mismo. Me encanta tener a mamás que su primer embarazo y a mamás que ya han tenido otros hijos en el grupo juntas porque hace que el grupo funcione mucho mejor. Sí lo volvería a hacer si estoy una segunda vez embarazada porque cada vez las reuniones no van a ser el mismo tema. Puede ser la misma reunión pero con diferentes temas diferentes. Como en el caso de que cuando nos dijo la doctora Portillo que para que no se nos hincharan los pies las medias que podíamos usar, a mí me han servido de mucho.